Chicos, ¿cómo se las están pasando haciendo mejoras? Sí, sí, bien, ya me quiero ir de aquí. Sí, yo también me quiero ir, pero al menos se esforzaron más en mi jajajajaja. ¿Que te ríes de que eres débil o qué? Bueno, tal vez sea un poco débil, pero no importa. Nos vamos. Qué bien se siente estar aquí, pero vamos. Me pregunto qué es que Willis hay porque hicimos mejoras una semana. ¿Qué eres tonto si teníamos una tele para ver lo que grabaron los camaramans? Ah, creo que me quedé dormido en ese momento. ¿Es en serio bueno? No importa. Este es más o menos grande, ahora sí valió ver. Tranquilo, bicho, yo lo hago. Rayo solar. Eh, mi cuesta muy bueno, pero... Hiciste una explosión. Jaja, eso pasa cuando hago un rayo solar. Bueno, vamos por Skibidis. ¿No era aquí donde derrote al Skibidi volador? No se preocupen, ustedes no pueden volar, pero yo puedo volar. Aquí es verdad. Chicos, prepárense bien en Skibidis. Agarra. Agarra. Toma, Nico. Enmo, toma, Gaspar. Toma, bicho. Toma, golpe final. Ahora sí, bicho, dime quién es el que se ve igual que a ti. Tiene tu misma voz y tiene las mismas técnicas que tú. Ajá, es mi poder de clones. No se preocupe, no hemos llegado. Golpe de clones. Rayo solar. Rayo solar. Rayo solar. Jaja, pensaste que explotamos. Claro que no golpeé de los papujamers. Ahora sí, baliste Skibidi. Nico, haz tu rayo solar. Gasparás tu mejor poder. Y yo ya estoy preparado en 3, 2, 3. Ya. Ya. Lo derrotamos por fin. Nico, Gaspar, vamos con el ejército. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe.